Hola amigos, soy Sergio Maravilla Martínez y este próximo domingo 12 de marzo, a partir de las 9 de la mañana, empieza, dice el gobernador Gables, corre en la plaza a la madre. No se olviden, el próximo 12 de marzo, domingo, a eso de las 9. Inscríbete y no faltés. Chau, chau.